Recorrida internacional que nos lleva, Gaby, una vez más a Jerusalén con un nuevo ataque terrorista. Sí, en este caso, bueno, quedaron registradas las imágenes de este ataque, que es un atropellamiento de dos jóvenes palestinos que iban en ese vehículo, que atropellaron a tres personas judías que estaban, israelíes que estaban en esa esquina. Y cuando se produce el atropellamiento, bajan del vehículo con un arma e intentan rematarlos. Con la suerte de que se les trabó el arma y no pudieron matarlos. De hecho, las tres personas que están heridas por este atropellamiento, están heridas con leves. Se trata de un joven de 20 años, un joven de 18 años y un chico de 15. Y los dos adolescentes, porque la verdad son adolescentes, los palestinos que manejaban el auto, tenían 17 años. Todos muy jóvenes. Todos muy jóvenes. Se escaparon. Esto es un barrio de Jerusalén, que es un barrio en realidad del este de Jerusalén, que es un barrio que pertenece a Cisjordania en realidad, pero que está ocupado militarmente por Israel. Y donde este tipo de atropellamientos o de ataques con cuchillos son cada vez más frecuentes. Esto hay que decirlo, porque hay mucha bronca contenida. Bueno, lo que ocurrió es que finalmente estos dos, las tres jóvenes israelíes fueron atendidos en el hospital y están fuera de peligro. Los dos jóvenes palestinos que fueron los atacantes se escondieron en un comercio, fueron atrapados y fueron llevados ante la justicia. En un momento donde crecen las tensiones en toda esa zona, que les digo, hace minutos nomás, apareció un nuevo video de uno de los rehenes secuestrados por Jamás. O sea que siguen con vida. Siguen con vida. Un joven que fue secuestrado a la fiesta de Reims, la fiesta electrónica. Sí. Que aparece, tenían datos los padres de que cuando se lo llevaron herido, el joven aparece en este video pidiendo clemencia, pidiendo una negociación, con un brazo amputado. Los padres acaban de hablar pidiendo fuerza y pidiéndole al gobierno de Benjamín Netanyahu que se siente a negociar el tema de los rehenes. Hasta el momento, recordemos, hay protestas en todo Israel, 133 rehenes están pidiendo que sean devueltos. Se calcula que de esos 133, no 25 podrían estar con vida. O sea, ¿este video está circulando ya, Gaby? Sí, 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 lo hicieron público. Es más, este joven, que decíamos, se llama Herz Goldberg-Poling, acaban de hablar los padres, le dijeron, por favor, que tenga fuerza, que van a hacer todo lo posible para que el gobierno ceda justamente en la negociación. El gobierno de Netanyahu, que está muy duro en el tema de la negociación, los familiares de los 133 rehenes que todavía quedan en manos del Hamás en la franja de Gaza, le están pidiendo a Israel que negocie, como ocurrió en noviembre, que recordemos, los 110 fueron recuperados de aquel secuestro masivo que hubo el 7 de octubre. Bueno, todavía quedan estos 133 de los que se supone con vida habría 95. Y esta es una prueba viviente de que todavía quedan rehenes con vida, a pesar de que pasaron más de 6 meses. Ojalá, porque llegamos a tiempo ahora a ponerlo, porque ahí lo pasé a producción. Lo que tiene que ver con los rehenes es algo increíble. Porque el gobierno israelí, por un lado, incita a que aumente el conflicto con Irán. Esto lleva a toda la región de Medio Oriente, e incluso a nivel mundial, a una alerta. Pero se olvida de que tiene a cientos de ciudadanos todavía secuestrados y no quiere negociar. No quiere negociar, es durísimo.